El docente es parte del juego y es promotor del juego, y además es observador del juego. Si yo quiero que se juegue y que los niños aprendan a jugar, tengo que ser parte del juego. Es promotor del juego porque a veces simplemente diseñando un circuito en el par, contando, enseñando un rabalenguas, comenzando un veo-veo, inicia una cadena de posibilidades que los chicos no iniciarían. Pero además es observador del juego. Y esto es súper importante porque a veces el maestro no se conmueve, porque no lo sé observar, porque no lo sé mirar. Y entonces el maestro participa, el maestro promueve, pero el maestro también observa, contempla, se conmueve, aprende. Se pierde el valor de ese momento para la infancia rico, que es la posibilidad de expresarse con otros y jugar.